Música Cordial saludo para todos nuestros televidentes Que alegría encontrarnos nuevamente con ustedes en este su programa Jesús Evangelio Donde semana a semana llevamos el testimonio del Evangelio También llevamos hacia ustedes el mensaje y la palabra Y como adicional un testimonio de vida vocacional Que bueno compartir con ustedes semanalmente este espacio de aprendizaje y conocimiento Hoy en nuestro programa nos acompaña nuestro compañero Jorge Cupitra Jorge, bienvenido Muchas gracias hermano Víctor y a todos los que nos están viendo en este momento Bienvenidos a este programa Jesús Evangelio Donde podemos compartir temas de suma importancia acerca de la iglesia Y todo lo que conforma aquella y cuál es nuestra misión como persona cristiana Hija de Dios y también como miembro de la iglesia Así es Jorge, después de dar un pequeño bienvenido a nuestros televidentes ¿Qué te parece si pasamos a nuestra primera sección? Escucha la palabra y de esta manera conocer ¿Qué nos trae la palabra para el día de hoy? Y acercarnos para poder tomar nuevamente el tema que tenemos preparado para hoy Y que corresponde a la última etapa de la formación inicial dentro de los seminarios Que sería la síntesis vocacional Claro que sí Víctor, entonces vamos a dar paso a la siguiente sección Que se llama Escucha la palabra Bueno hemos llegado a nuestra sección de Escucha la palabra Donde el Señor nos regala un versículo para que nosotros lo podamos reflexionar En torno al tema que hemos comentado en el día de hoy Y lo más importante de poner en práctica Esa hermosa palabra que el Señor nos regala para nuestra vida Debemos de saber que el Señor todos los días nos regala un mensaje Para que nosotros lo pongamos en práctica Y quisiera compartir con todos ustedes A la luz de esta sección, a la luz de esta palabra El texto de los filipenses en el capítulo 3 versículo 14 Donde nos dice que corriendo hacia la meta A alcanzar ese premio desde que Dios nos llama En lo alto de Cristo Jesús En correlación al tema que llevamos en el día de hoy Debemos de saber que esa síntesis vocacional Es de recoger todos los frutos que hemos cosechado Que hemos cultivado en nuestro camino vocacional Después de haber pasado por la etapa propedéutica Por la etapa discipular, por la etapa configuradora Finalmente llegamos a nuestra etapa de síntesis vocacional Donde el Señor nos sigue llamando Porque es que el Señor no nos abandona Desde el momento en que nos llama a una vocación específica Y especialmente a esta sacerdotal Debemos de saber que nosotros como vocacionados Debemos de seguir discerniendo Qué es lo que realmente quiere el Señor para nuestra vida Porque es que en la etapa de síntesis vocacional Estamos ya prontos a ser ordenados futuros sacerdotes A ser los ministros de la iglesia Entonces, qué bueno es que nosotros En nuestra etapa de síntesis vocacional Podamos reflexionar y podamos discernir realmente Si eso es lo que queremos para nuestra vida Digamos lo que es como un periodo En el que nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos Si realmente es lo que queremos para seguir al Señor Si realmente, como nos lo dice la carta de los filipenses en ese versículo 14 Si realmente estamos corriendo a esa meta A esa meta a la que Dios nos llama Que es ser felices Y a esta vocación específica de los sacerdotes Que es servir a Dios y al pueblo Si realmente estamos comprometidos a seguir corriendo todos los días de nuestra vida A alcanzar esa meta que viene de Cristo Jesús Porque es que el centro de nuestra vida como vocacionados Debe ser quién? Cristo Jesús Entonces, en esta etapa vocacional ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debe manifestar? Un verdadero discernimiento Un real discernimiento Pero completamente y seguros De darle un sí al Señor En nuestro camino vocacional Porque es que ya estamos próximos No podemos estar tibios No podemos Tenemos que ser completamente seguros De que queremos seguir al Señor Y responderle generosamente Corriendo siempre hacia esa meta De alcanzar la gracia que Dios nos ha dado Por medio de Cristo Jesús Entonces, pidámosle al Señor en este día La gracia de orar por tantos seminaristas Por tantos vocacionados que están en su etapa vocacional Para que ellos con un sabio discernimiento Puedan seguir respondiendo generosamente A ese llamado del Señor Puedan darle un sí completamente de corazón A ese llamado que Él les hace Y que los siga perfeccionando Para que puedan seguir corriendo En esa meta que viene desde lo alto En nombre de Cristo Jesús Dios los bendiga en este día Bueno, Víctor, como ya habíamos escuchado La palabra del día de hoy Vamos a dar inicio al tema que ya habías Nombrado anteriormente en el inicio Y es acerca de la síntesis vocacional En pocas palabras, la síntesis vocacional Es, como ya lo dijiste Una etapa final de esa formación inicial Que va, por cierto, de por vida En el transcurso de todo el tiempo Que vaya a ser ministro de la iglesia Y vaya ejerciendo el mismo dentro de la comunidad Así es, Jorge, como tú lo dices Pero es importante también Contextualizar a nuestros televidentes Ya que a lo largo de estos programas Hemos abordado cada una de las etapas El propodéutico, la etapa disipular La etapa configuradora Y ahora por último La síntesis vocacional Durante este proceso de formación Para llegar a esta etapa Se viene discerniendo como tal Si el llamado es real Si está preparado para configurarse con Cristo Y ser un ministro ordenado de la iglesia También es importante, Jorge Que le contemos a nuestros televidentes Que dentro de esta etapa de síntesis vocacional También va una primera ordenación Que es el diaconado Partiendo que este diaconado Es un diaconado transitorio Para luego ser ordenado presbítero Es importante también Que nuestros televidentes conozcan El proceso Y ese proceso de síntesis vocacional Se lleva en una parroquia Con la compañía De su párroco encargado Efectivamente, Víctor Lo que dices es muy cierto Pero hay que tener algo presente Y es el concepto de la síntesis La síntesis vocacional En sí lo que quiere hablar especialmente Es el resumen De todo lo que hemos aprendido En el transcurso De la formación iniciativa Me explico Desde la etapa disipular Que es la filosofía Y la etapa configuradora Que se refiere a lo que es la teología Precisamente En el tema de síntesis vocacional Lo primero que debe hacer La persona que ya está En este proceso De poder iniciar La preparación y el discernimiento Al diaconado Es poder mostrar Dar A mostrar a la gente Poder mostrar A toda la comunidad Todo aquello Que se ha aprendido Desde la filosofía Desde la teología Como ya habíamos dicho La fe y la razón Deben estar unidas Por tanto El sacerdote Debe estar preparado Especialmente ¿Para qué? Para poder llevar Un mensaje de salvación No solamente a la humanidad Sino también mostrarle La realidad como tal De acuerdo A nuestro estilo de vida De acuerdo A la experiencia Que hemos vivido Desde las pastorales Desde En las semanas santas Que se han vivido En todas las veredas En todos los sectores Y también Por supuesto La navidad Que Es un Es un ¿Cómo le digo yo? Es un tiempo Importante Al igual que la semana santa Y asimismo Poder comprender Verdaderamente ¿Cuál Es nuestra vocación? Si verdaderamente Como ya lo habías dicho Ese discernimiento Nos lleva a decir ¿Es para nosotros Esta vocación? O verdaderamente Estamos en el lugar equivocado De eso se trata también La síntesis vocacional Así es Jorge Como tú lo decías Podríamos decir Que la síntesis vocacional De alguna forma O de alguna manera Serían las prácticas Como se haría En otra carrera particular Teniendo en cuenta Que la vocación Es un servicio 24 horas Pero podríamos decir Que serían las prácticas El preámbulo Para Para el ministerio Entonces Es allí donde En la síntesis vocacional Se empieza A aplicar Todo esto Que ha aprendido A lo largo De la formación Y donde empieza A ser un acompañamiento Y un acercamiento A lo que va a ser La vida de parroquia Y cómo Y cómo va a estar Este ministro Realizando acompañamiento A esa comunidad Pero también Hay que tener en cuenta Que este acompañamiento No se hace Simplemente decir El seminarista Terminó su cuarto año De teología Va a una parroquia Y ya Se suelta Este acompañamiento Se va realizando Por el seguimiento Del párroco encargado También Del padre Encargado De las vocaciones Y de igual manera Del señor rector Del seminario Que va saliendo Efectivamente Como lo que Has dicho Es cierto Hay que tener Muy presente Que hay que colocar Un paralelo Entre Entre Una persona Que busca Una carrera Normal Y una persona Que se siente Llamada A la vocación No es lo mismo Una carrera Que una vocación Por tanto Esa misma vocación Lo que hace Es Apasionarse Uno Por ese Trabajo Que uno hace Con ese mismo amor Y es así Que En el momento En que Se da Esta práctica Así como En una carrera Que se puede dar Una práctica Específica De lo que Se está especializando En la vocación O en nuestra vocación Lo primero que se hace Es Poder No solamente Vivir Hacerlo como Una práctica Sino Hacerlo como Una vivencia Que sea Que sea No solamente Una vivencia Que sea Por vivirla No Es para que Se pueda Aprender En muchas ocasiones El ser humano Tiene Muchas experiencias Pero no las valora Pero en el momento En que nosotros Nos sentimos Llamados A este A este camino Del Señor Todo cambia Y ya nosotros Lo que hacemos Es darle sentido A lo que nosotros Hacemos Y así mismo Poder tener Esa pasión Para poder Llevar el evangelio Es así Que la persona Que está viviendo Esta síntesis Vocacional Debe demostrar Todo aquello Que aprendió Desde la comunidad Y las diversas Y las diversas dimensiones Que por cierto Son muy importantes Así es Jorge Y como tú lo decías En su momento Todos estos servicios Pastorales Que se van realizando A lo largo De la formación Hay que tener en cuenta Que la vida A la parroquia O el acercamiento A la parroquia Se hace Desde el segundo semestre En que se inicia La etapa Propodéutica Haciendo particular Énfasis En nuestro seminario Lo que hace Es En primer momento En la mitad Del segundo semestre Se hace Una primera experiencia De misión Seguidamente Se va a recurrir A lo que es La misión De navidad Esto partiendo Desde la primera Experiencia De misión Que se vive Dentro del primer año De formación Hay que tener en cuenta También Que durante Lo largo De la formación Desde la etapa Discipular Hasta la etapa De configuración Se realizan Diferentes Misiones En el año Que esto Le va a permitir Al vocacionado Ir construyendo Un modelo De vida vocacional Lo cual puede Poner más De práctica En fondo Cuando termine Su primera etapa De formación Que sería La formación Inicial Que en este caso Serían los años De formación Que el aspirante O el vocacionado Tiene en el seminario Hay que también Tener en cuenta Jorge Que también Para algunos Al menos Para el caso De Colombia De algunas diócesis Es muy importante El año de formación Pastoral y misionera Donde el vocacionado Va a experimentar Va a hacer Un primer acercamiento A las parroquias Y como es la vida parroquial Y esto también Lo puede complementar Cuando va finalizando Su primera etapa Y inicia Y inicia lo que es La síntesis vocacional Ya cuando De alguna manera Sabe que Está próximo A sus ordenaciones Diaconales Y presbiterales Claro que sí Víctor De hecho Hay algo muy importante Que hay que tener En cuenta Y es que La persona Llamada Al sacerdocio Debe tener Un perfil Especial Y es precisamente Que Así mismo Nosotros Somos formados Y la persona Que ya llega A esta etapa De síntesis vocacional Debe de mostrar Todas aquellas Dimensiones No solamente Aquellas Que aprendió Acá Sino también Que Aquellas Que Se van a manifestar De acuerdo A lo que se vivió Aquí En el seminario O en O en Las parroquias Se va a ver Mucho más En la parroquia Cuando ya La adquieran O cuando ya Salgan A esta etapa De síntesis vocacional Como ya lo habías Dicho Es un año Completo De esta síntesis Vocacional La cual se fundamenta Desde la misión Pero también Desde la parroquia En el cual Se van a desenvolver Diferentes cualidades Y diferentes talentos Los cuales Se van también Aprendiendo Con el paso Del proceso Entonces Es algo muy bonito Esta síntesis vocacional Precisamente Por eso Por la riqueza De talentos Que Ellos Van adquiriendo Con el paso Del tiempo En la formación Y así como Lo dice la escritura El señor Le va dando A cada uno Diferentes talentos Para que Asimismo Los pongan A disposición De la comunidad Y es asimismo Que la persona Que está En la síntesis vocacional Busca siempre Estar Ofreciendo Sus talentos A toda la comunidad Pero también A toda La iglesia Así es Jorge Y como tú Le decías Pero yo quiero También contarle A nuestros televidentes Fundamentándonos En documento oficial De la iglesia Que es la ratio Fundamentales En su numeral 72 Nos indica Cómo es este proceso De síntesis vocacional Donde el aspirante El vocacionado Se dirige a una parroquia Y lo ideal Es que se realice Un año De síntesis vocacional Pero no significa Que realmente Se realice El año Y por qué digo Que no significa Que realmente Se realice El año Dentro de los parámetros Está estructurado Que el obispo Diosesano Tenga la facultad Si es requerido De otorgarle Con anterioridad El presbiterado Como ya Le habíamos comentado A nuestros televidentes El proceso De síntesis vocacional También incluye El diaconado Entonces podríamos decir Que algunos seminaristas Para algunas diócesis Pueden incluso Realizar más del año Otros pueden realizar Menos del año Dependiendo de las necesidades Pastorales Que tenga La jurisdicción eclesiástica A la que pertenezca Y también es importante Tener en cuenta Que también depende mucho De la madurez Que tenga el vocacionado Para recibir el ministerio Entonces Es un año relativo No podríamos enfocarnos En que precisamente Es un año específico Porque por la madurez Del aspirante Por las necesidades Pastorales Puede variar Aumentando la cantidad De tiempo O disminuyendo La cantidad de tiempo Hay que tener en cuenta Que durante esta Síntesis vocacional Se da el primer grado Del orden Que es el diaconado Y que la racio fundamental Pide muy específicamente Que en caso De estas ordenaciones Diaconales No se realice La misma ordenación O dentro De la misma ceremonia No se otorgue Lo que es El diaconado Permanente Y lo que es El diaconado Transitorio A las mismas personas ¿Para qué? Para no confundir A la comunidad Entonces Teniendo en cuenta Que durante esta síntesis Vocacional Se vive el diaconado Y que es un servicio Que se da Hay que tener en cuenta Que también Nos piden separar Esto De lo que es El diaconado permanente Porque El diaconado permanente Es más de estar cerca Mientras que En esta etapa De síntesis vocacional Donde nos puede incluir El diaconado transitorio Es más de reconocer Y fidelizarse más Con lo que va a ser El pastor Lo que va a ser El ministro Que va a acompañar Y guiar a una comunidad Y como Esos años de formación Dentro de una casa De formación Le han ayudado A adquirir herramientas Para poder Ser buen pastor Y guiar Fielmente El pueblo de Dios Claro que sí Víctor Hay que Aclarar algo Y es que La síntesis vocacional De acuerdo a lo que usted ha dicho Es especialmente También del diaconado Y es muy importante Y no es tanto La necesidad De la boca No es tanto La necesidad De aquella Jurisdicción De lo que Necesite El territorio O en temas De misión En temas Pastoral Es especialmente Algo en el cual Se está enfatizando Mucho en la iglesia Y es la formación Estricta Del vocacionado Cuando una persona Vive una vocación De acuerdo a las exigencias Que está pidiendo Hoy día La iglesia Estamos dando Un testimonio El cual Estamos revirtiendo Todo aquello Que verdaderamente Nos está haciendo Peso Cierto Entonces Ese es el punto Más importante El punto álgido La formación Estricta O diría yo Una formación En la cual Nosotros Cada uno De nosotros Que nos estamos Configurando Tanto en el discipulado Como en la teología Y en la configuración Debemos tener Una convicción De que Debemos Estar con Cristo Debemos ser otro Cristo Para poder Llevar ese servicio A la humanidad Al servicio A la comunidad Donde Dios Nos permita Llegar Cierto Entonces Ese es el punto Más que El tema Pastoral O la necesidad Es especialmente La calidad De la persona A poder llevar Una pastoral Que sea Efectiva Y que se pueda Y que se pueda Ver Que pueda Evidenciarse Todo aquello Que uno Ha aprendido Si Yo siempre he dicho Que Una persona Cuando tiene Una buena formación Y lo podemos ver Como los santos San Agustín Más de un santo Famoso El cual Solos Pero vivieron Una virtud Tan alta Y la cual Movieron Muchas personas Entonces puedo decir Que una formación Bien llevada Bien Estricta O bien Cimentada En nuestras vidas Podemos dar Un testimonio Vivo De un Jesús Que está En cada uno De nosotros Y poder llevar En sí El verdadero Mensaje De Dios Así es Jorge Y después de haber Conocido un poco De lo que es Esta etapa De síntesis vocacional Que te parece Si pasamos A nuestra Siguiente sección Escucha un corazón Mi nombre es Daniel Esteban Vargas Tengo 28 años Soy de la diócesis De Apartado Oriundo de la zona De Urabá Del Urabá Antioqueño Crecí en una familia De madres solteras Soy el mayor De dos hermanos Crecí en un contexto En el que La zona Se estaba ya Empezando A desarrollar Y liberándose Del flagelo De la De la violencia Podría considerar Que mi vocación Inició En un momento Algo tardío De mi adolescencia Siendo desde De muy pequeño Monaguillo Pero En mi historia De salvación La historia Que Dios Escribió en mí Fue algo Fue algo tardío Después de Pertenecer A los monaguillos Terminé Graduándome Con ánimos De superarme De llegar A la universidad Por cosas De la vida Se me Dificultó Por Los pocos Recursos Económicos Con los que Contábamos Entonces Empecé A trabajar De forma De forma Informal Estuve Estuve Siempre Muy Apegado A mi parroquia Que se llama San Isidro Labrador Fue Una parroquia Que me acogió Con los brazos Abiertos Que siempre Estuvo Presente De mi proceso De todas las personas Que estaban Ahí con ganas De Pertenecer De ser Parte De alimentar Esa necesidad De servirle Al Señor Siempre Que Reflexiono Sobre Mi Sobre Mi vocación Hay Personas De las cuales Dios Puso En mi camino Como fueron Ciertos Sacerdotes Mi párroco El padre Alexander Vargas El padre Juan Carlos Morales Que siempre Fueron Modelos Reflejados En Jesús Para que Mi vocación Fuese Descubierta Y fuese Alimentada Siempre Que Mi vocación La pienso Y la considero Como un regalo Que Dios Me dio Y como También le doy Gracias a Dios De que Él estuvo Alimentándome Y como Dios no Cambia Mi esencia Como Dios no Cambia Mi naturaleza Pero me va Perfeccionando Humanamente Para yo poder Servirle Y ser Dispensador De su gracia Entonces Con este Testimonio Quiero También invitar A todos Aquellos Jóvenes Que se Sientan Llamados Aquellas Mujeres Y hombres También que Sientan Ese llamado Vocacional Que sientan Esa sed De servirle A Dios Que se Acerquen Que Dios Nos alimenta Que Dios Nos nutre Con su amor Infinito Para que Podamos Servirle Con fe Y con amor Bueno hermano Víctor Es algo Muy Interesante Este tema Y bueno Esperemos Que Poco a poco Podamos Conocer Aquellas Cualidades Aquellos Perfiles Que Que hacen Que Formen O constituyan Esta vocación O esta síntesis Vocacional En la persona Para que Asimismo Pueda ser Esa persona Ejemplo vivo De un Cristo Aquí en la tierra Pero de todas maneras El tiempo Se va acabando Por tanto Queda Despedirnos Pero sin antes Decirles Que Hay que seguir En este caminar En este caminar Vocacional A todas las personas A todos los jóvenes Que están en los seminarios Y que están en las comunidades religiosas Que están Inquietos Por buscar Ese don De Dios Siempre animarlos A que Estén De la mano De Que estén Siempre Animados Y seguir con mucho amor Y toda la unidad Así es Jorge Como tú lo decías Es animarlos De igual manera Estos testimonios Que cada día En cada programa Les traemos A nuestros televidentes Es como la motivación Para que sigan al Señor Y no nos queda más Y no pedirles A ustedes Queridos televidentes Que oren Por estos seminaristas Y diáconos Que están en su etapa De síntesis vocacional Para que sea La luz del Espíritu Santo La que los guíe Los sostenga En esta labor Que están realizando Y que se puedan aplicar De la mejor manera Todos esos Conocimientos Que han adquirido A largo de la formación Inicial Que les permitan Ser buenos Pastores Del pueblo Santo de Dios A ustedes televidentes Muchas gracias Por acompañarnos En este programa Jesús Evangelio Y nos vemos En una próxima Edición De Jesús Evangelio Bendiciones ¡Gracias!